Música Lo que siento por ti es derrotación Lo que siento por ti es derrotación Lo así para ti es derrotación Lo que siento por ti es derrotación Mi amor... Mi amor es aquella Mi amor es aquella Lo grato es confiable en amor de tu amor Mi niña bonita, lleno sin mis ojos Y en la muerte de ella, incluso en la tierra Y en esos son mis años, de mis amigas Cuando estemos juntos, hermanos enamorados Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!